Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, no me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, piensa en mí solo un momento y ve, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, ven ya, querida, hazlo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, ven ya, querida, ven a mí que estoy sufriendo, oh, ven a mí que estoy muriendo. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, ven. Oh, ven ya, querida, querida, por lo que quieras tú más, ven, más compasión que mi usted. Mira, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, 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 dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver, ajay. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Querida Querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Ajá, ajá, ven a mi soledad, yo no puedo ni te quiero olvidar. Dime cuando tú, hey, tú, dime cuando tú, hey, tú.